Cuba Información En el estado de Florida, Estados Unidos, se ha producido el peor brote de tuberculosis de los últimos 20 años que hasta la fecha ha provocado la muerte de 13 personas. Ya en febrero, el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades alertó sobre el aumento de casos de tuberculosis al gobernador del estado, Rick Scott. Pero este, curiosamente un antiguo propietario de clínicas privadas, no atendió a la advertencia y siguió adelante con su programa de recortes presupuestarios que incluía el cierre del único hospital público del estado para pacientes de tuberculosis. Pero a pesar de las 13 personas fallecidas, salvo algún medio escrito local, los canales de televisión, las tertulias de radio y los grandes diarios de Miami apenas han informado del asunto. Quizá sea porque desde hace días han centrado su atención en el brote de cólera en Cuba, que según la Organización Panamericana de la Salud ha causado tres muertos, adultos mayores con enfermedades crónicas. La desproporción informativa es bien llamativa. Una búsqueda en Internet en un solo día, el 13 de julio, ofrecía dos textos sobre la tuberculosis en Florida por 480 sobre el cólera en Cuba. Los grandes medios de Miami están llevando a la población el mensaje de que el cólera está fuera de control en toda Cuba y el contagio masivo en Miami es inminente. La congresista de ultraderecha Ileana Rosletinen, en una nota reproducida por todos los grandes medios, lanzaba una advertencia. Los viajeros a Cuba deben estar alertas porque la dictadura cubana no está informando con objetividad y pudieran contagiarse con la enfermedad. El nuevo Gerald de Miami mentía sobre las cifras, hablaba de 15 muertos y reproducía todo tipo de rumores e inventos de supuestos periodistas independientes de la provincia de Granma, que certificaban más de mil y pico de casos de personas contagiadas, así como de condiciones caóticas en los hospitales, que estarían supuestamente clausurados por agentes de seguridad decididos a controlar la información. La campaña es tan brutal que hasta medios habitualmente hostiles a Cuba, como el diario español El Mundo, han denunciado la manipulación informativa de sus homólogos en Miami. Según diversos analistas, el objetivo de esta campaña de pánico es afectar la campaña turística de verano una de las principales fuentes de ingresos de Cuba y, sobre todo, el flujo de migrantes cubanos en Estados Unidos que en un número cercano a 400.000 visitan su país de origen cada año. Finalmente, dos de las obsesiones de la ultraderecha anticastrista, intensificar la asfixia económica a Cuba y obstaculizar cualquier acercamiento con la isla, incluido el familiar. En el año 2010, recordemos, se desencadenó una epidemia de cólera en Haití, con el resultado de más de 6.000 muertos. Pero a pesar de existir cuatro vuelos diarios entre Puerto Príncipe y Miami, el mismo número que entre La Habana y Miami, y de que se detectaran 15 casos de contagio en esta ciudad de Estados Unidos, ninguno de los políticos o medios citados lanzó los actuales mensajes de alarma social. Hay que recordar que fue la Brigada de Solidaridad Médica Cubana la que consiguió, entre otros actores, parar la expansión del cólera en Haití, donde llegó a atender al 40% de la población afectada. Por ello, que organizaciones de Miami, dedicadas a sobornar médicos cooperantes para que abandonen la Brigada Cubana en Haití y se refugien en Estados Unidos, ahora ofrezcan una supuesta ayuda médica solidaria a afectados por el cólera en Cuba, resulta casi cómico. En Cuba, todo el sistema sanitario, junto a los actores sociales comunitarios, trabajan intensamente para detener el brote. Los medios de comunicación, que han sido criticados en la isla por su respuesta tardía, están informando a la población, haciendo especial énfasis en las medidas preventivas de limpieza y en determinadas localidades se están distribuyendo masivamente materiales de higiene a la población. Mientras, en Miami, los campeones de la libertad de prensa siguen sin informar sobre la suerte de los centenares de afectados por la tuberculosis, quizá porque en su mayoría son sólo personas sin hogar, reclusos o pacientes psiquiátricos. Más información www.más.org